A la Carta en Telemundo 51 es presentado por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hoy es viernes de A la Carta y los llevo a un restaurante italiano con influencias francesas y caribeñas en un ambiente familiar y es muy céntrico. Nos vamos a Café Di Noti. Hoy en A la Carta los traigo a un restaurante que les va a encantar. Es un tesoro escondido en West Kendall. Me encuentro en Café Di Noti y les quiero presentar a Mateo Moreno. Él es uno de los gerentes. Mateo, gracias por la invitación. Me encanta la fusión de ustedes porque aunque son italianos, pues tienen de otros países, del Caribe, francés y los dueños y chefs son latinos, así que tienen también ese toque de nosotros. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar aquí. Sí, este es un restaurante de familia. Aquí queremos que la gente se sienta bienvenida para venir a relajarse, disfrutar de toda la comida que hace el chef, que tiene experiencia de todas partes del mundo, digamos. Llevan 18 años aquí en la zona de Sunservilla 97 Avenida. Y como pueden ver, siempre está lleno porque a las personas les encanta. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a probar? Bueno, si quieren empezar, pueden empezar con el short rib cake, que es panizado, que lleva queso crema, mezclado con tocino y cebolla, y relleno de short rib desmenuzado, panizado, y viene con una salsa de Igor's y mango. Muy rico. Háblame del próximo plato antes que me coma este completito y no le deje nada al camarógrafo mío a nuestro editor. Tengo aquí el filete de brancino a la plancha y viene con unos little neck almejas, un pesto de espinaca. Y el acompañante es un squash de calabacino. Vamos a seguir con esta pasta porque no puede faltar. Sí, sí, tradicional. Es una pasta papardela. Se llama papardela dinotti aquí, que le echamos a sundae tomate y porcini hongos y camarones soteados con una crema de white chocolate. Muy deliciosa, bien rica y rich. Vamos a seguir al postre, aunque yo me lo quiero comer todo. ¿Qué tenemos de postre? Hoy, para disfrutar de la temporada, te traemos un saballón con mango fresco hecho con azúcar, huevo y marsala. Great creamy, light, delicioso con vino blanco. Este postre también está espectacular. Muchísimas gracias, Mateo, por la invitación y por dejarme probar todas estas delicias. Fue un placer. Gracias por venir aquí con nosotros a compartir. Me despido de ustedes desde Café Dinotti. Yo soy Mariana Rodríguez. Continúen con más.